Como la semilla Leva nueva vida Hay en esta primavera Una nueva era Tu vias de sol Como una bendición De vida rinache penerud Todo es así Regreso la raíz Tiempo de inquieta juventud La tierra negra Se ve verde, verde Y las montañas Y el desnude Se ve un verde o verde Como la semilla Leva nueva vida Hay en esta primavera Una nueva era Como la semilla Leva nueva vida Hay en esta primavera Una nueva era En el aire De este nuevo universo De este nuevo universo Hoy se respira Libertad Primavera La tierra La tierra negra Se ve verde, verde, verde Y las montañas Y el desnude Se ve un verde o verde Como la semilla Como la semilla Leva nueva vida Hay en esta primavera Una nueva era Como la semilla Leva nueva vida Hay en esta primavera Una nueva era Una nueva era La tierra Onde El desnude Leva nueva Una nueva Onde Mas Onde Se ve Lo Lo ¡Suscríbete al canal!